Bienvenidos a esta concentración de coches clásicos en Villanova y la Geltrú, y empezamos con este SEAT 132 motor 1800. Es un 132L. Ahora llega un Ford Sierra 2.0 inyección S. Renault 5 Turbo 2.0 inyección Porsche 911 Carrera. Y ahora llega un Opel Ascona 1.8 inyección GT, del año 1985. Peugeot 1.9 GTI. Peugeot 1.9 GTI. Peugeot 1.9 GTI. Ahora llega un XAV 900 Turbo S. Chevrolet Corvette. Seat 131 Diplomatic. Ahora llega un Alfa Romeo Sprint. Es del 88 más o menos. Lleva el logo de Cuadrofoglio verde. Arresa Jordi. Arresa ya, arresa, arresa, arresa. Arresa, arresa, arresa. Arresa, arresa, arresa. Tira, 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 tira. Tira Jordi, tira, tira. Tira Jordi, fa igual, fa igual. Llega un Lancia Delta. SEAT 1430 SEAT 124 Mercedes SL Aquí tenemos un Volvo y un BMW El Mercedes 300 SL 24 El Volvo 264 GLE Y este BMW 520 Inyección Volkswagen Golf GTI matriculado como histórico Y aquí encontramos un Alfa Romeo 33 1.5 4x4 Y un Renault 19 Chamade 124 LS SEAT 1430 También llamado 1430 A mano izquierda un SEAT 124 DLS Vemos más SEATs Un SEAT 131 Super Mirafiori Un SEAT 1500 Matrícula de Madrid En color verde Vemos esta unidad que lleva los asientos rojizos El frontal del 131 Super Mirafiori Y la parte lateral del SEAT 1500 BMW Serie 3 E30 Cabriolet Luego vemos un 5K Fijaros que lleva la versión de faros más antigua Un Sufuki Nissan Patrol Un SEAT 124 Sport Motor 1800 Seat 124 Sport Motor 1800 Land Rover Santana Fiat Barchetta Suzuki Samurai Suzuki Samurai Seat 131 Diplomatic Y Renault 5 Volkswagen Scirocco GTS De 1983 Y Renault 5 Exposición De Seat 600 Renault 4 También llamado 4 latas Renault 5 Renault 5 Renault 4 TL Renault 5 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 Y ahora vemos la exposición de los SEAT 600 desde su zaga en el paseo marítimo de Villanova y la Geltrú. Un Mini 1275 Cooper, 1275 GT. SEAT 1500 Bifaro. SEAT Ronda 75. Renault 4. SEAT Panda. BMW Serie 3 E30. Volkswagen Polo GT. Citroën Visa Challenger. Peugeot 405 de 1991. Ford Fiesta de 1992. BMW 32. BMW 323 Inyección. Seat 600 T. Mercedes 280 S. Renault 10. Volkswagen Golf MK2. Ford Sierra RS Cosworth. BMW E36. Opel Ascona GT 1.8 Inyección. De 1985. Fiat Panda. Subaru Impreza GT 4 WD. Citroën 2 CV. Opel Monza 3.0 E. Ford 350 GL. Seat Skate. Seat Skate сбord 850. Vivid oarsel 40. Una gran unidad en esta concentración de Villanova y la Geltrú. Una de las joyas que hemos podido ver en esta matinal. Fijaros qué unidad. Es el coche que salió en el anuncio de Nivea. Este 850 Sport es el que salió en el anuncio de Nivea, fotografiado por Steve McCurry. Vemos el motor. Ford XR3i. El frontal del Opel Monza. El Volvo. El Seat 850. El Ford XR3 Cabriolet. Y aquí al fondo tenemos una sección de Volkswagen. Volkswagen Polo GT. Del 93. Volkswagen Corrado G60. Volkswagen Golf Cabriolet. Volkswagen Golf Cabriolet. Lleva la inscripción de Kármán en el lateral. Aquí tenemos el tablero de instrumentos. Volkswagen Escarabajo. Y otro Volkswagen Escarabajo. El motor de este Volkswagen Escarabajo de 34 caballos. Volkswagen Polo GT. Volkswagen Golf. BMW E30 325 Inyección. Motor en marcha de un 5.000 automático. 5.000 automáticos. Seat 600 E. El frontal del Simca. El frontal del Seat 600 E. Y el frontal del 600 N. Citroën CX25 GTI Turbo 2. Seat 131 Diplomatic 2000 TC. Porsche 944. Ford Escort RS Turbo. Ford Escobro. 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 Cadillac STS Pontiac Cabriolet Chevrolet Camaro Chevrolet Corvette Chevrolet Corvette Chevrolet Corvette Y otro Chevrolet Corvette Plymouth Belvedere Y otro Chevrolet Corvette Y aquí tenemos un Edsel Villaquén Y aquí tenemos un Edsel Villaquén Chevrolet Camaro de 1994 Y aquí tenemos una Chevrolet Pick Up Renault 5 Turbo 2 Iseta Lamborghini Gallardo Renault Alpine ComArt Porsche Carrera 4 Triumph GT 6 Porsche 944 Saphire Armstrong Sedeley Y ahora veremos expuestos 3 BMW Serie 3 E30 Nissan 200 Ford Capri Ford Capri Este Ford Capri equipa un motor Ford 2.0 Ford 2.0 Subaru Impreza WRX STI del año 2000 Escort RS Escort RS Cosworth Opel Corso 1.2 S Renault 6 TL Renault 5 Renault 5 Seat 132 Seat 132 Seat 132 Ford Sierra 2.0 Seat 142 Seat 162 Seat 162 Citroën 2 Seat 162 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 Nissan 200 1.8 turbo 16 válvulas Mecánica del Renault 5 Volkswagen Corrado con techo y matriculado en Bilbao Volkswagen Golf GTI MK1 de 1984 Volkswagen Scarabajo Volkswagen Golf MK1 Cabriolet Volkswagen Scarabajo con pintura de simulación de óxido Volkswagen Volkswagen Y como no, no podía faltar en esta concentración de Villanova y la Geltrú un Jeep Willys Hasta aquí el vídeo de hoy de esta concentración de clásicos de Villanova Ya sabéis que cada semana en nuestro canal seguiremos grabando coches clásicos y coches deportivos